Música Ay, como quieras que te abra Ay, como quieras que te abra La puerta de mi bujío La puertecita de mi bujío La puerta de mi bujío Tengo a mi mulata adentro Tengo a mi mulata adentro Dueña del corazón mío Que riqui, riqui, tín, tín Tata, 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 tata Allá la plaza de Abasto Hay de esta gran población Hay piensa el ayuntamiento Y hacerle una renovación Ahí van a hacerle una montera De cristales de coloreo Y un terno de raso verde Toito los vendedores Ay, ar, suelo pone en la arpombra Y acaba, se acabó Un sombrero de tres picos Que su levita, que su bastón Ya los carniceros y recoberos Ahí van a vestirlo de tercio pedeldo Ya los que ponen el baratillo Lo vestirán de carne vendrillo Y a los que hacen los churros Pa' que estén más elegantes Cartones cortos deseados Sombrero de copa y guantes Y al cobrado de la renta Le ponemos un pararrayos Unos zapatos de orillo Porque le duele mucho los callos A la venta ponen Esto es anticuario Esta gran cazuela Que tenía más de quinientos años La de ella es mirturo Y el cáncer de verde Esta gran cazuela Tenía un mérito bastante grande La cazuela que aquí le presento Que es una sustancia que nadie conoce Fabricada en Medina Sidonia El año cuarenta del siglo catorce La tenía don Diego Zorullo Que era temporero de la catedral Se lavaba los pies los domingos Y a luego los lunes se haboleado Que se lavaba los pies los domingos Y a luego los lunes se haboleado Que se lavaba los pies los domingos Y a luego los lunes se haboleado Bolea, bolea, bolea Y a luego los lunes se haboleado En un armario doña María Siempre guardaba oliendo al canfón Una bandera de Andalucía Y en dobladita nunca Y la anudaba un palo de copa Donde ondeaba su corazón La hallaba al hombro Y se iba sola A escuchar a Carlos Carlos en manifestación Y Carlos fue a desencorbar El himno del pueblo andanú Que en un decrepito aún Guardó la dictadura Y lo vistió de domingo Los puso relintos Y con su guitarra Los puso a pasear Por las gargantas de un pueblo En ansiedad De tierra y libertad Y Carlos Cano Y la banda sonora de Andalucía Cuando mi pueblo peleó Su economía Su economía Y Andalucía se sintió de nuevo libre Y Andalucía regresó a los corazones Andalucía despertó de un sueño horrible Y volvió a la plantella Y a los barcones Y a los barcones Aunque el granado nació Fue el barrio en Nueva York Que le devolvió la vida A los caros en la nación El espíritu y la voz Del pueblo de Andalucía Y a los barcones Y a los barcones De que te conozco Desde que estuve Niña en La Habana No se me puede olvidar Tanto cádiz Ante mi ventana Cacita lejana Aquella mañana Pude contemplar Las olas de la caleta Que es plata quieta Rompían contra la roca De aquel paseo Que al bajo lejos De aquellas bocas Y a los barcones Y a los barcones Y a los barcones Había coches de caballos Y eran por mayo Sonaban por la Alameda Por puerta a tierra Y me trajían No hay tierra mía Desde mi cádiz El mismo gozo El son de los puertos El son de los puertos Dulfor de guadiaba Calabazas muertos A un pregunto ¿Quién me lo cantaba? Que tengo un amor La bala Y el otro en Andalucía De mi pueblo Es mi familia Acerca de la anciana Que aparece un pibetana Abre la pala Y la pala Y la pala Y la pala Y la pala La vina Y el enemigo Y el ángel Es aero Carganta la manera Que quiso La pala Y con mal de gritos Que hay en la pala Y el otro a saberlo Amén 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 Gracias por ver el video.